¿Qué pasa chavales? Vamos a grabar los esos porque no se la marca Vale, no tiene marca Aquí está ya se ha abierto la otra otra No tiene silla de puertas Es un TECNIC Este Y listo Ya estamos en la planta 3 ¿Veis? Ahora vamos a la 1 Ahora vamos a ver si tiene más Sí, sí, le tiene un senso Ahí baja Y aquí está Bueno, eso es todo Gracias por el vídeo Sí, sí Sí Sí